Música Comprometido con una educación superior de calidad, el gobierno del presidente Iván Duque adelantó entre 2018 y 2019 el proceso participativo Calidad es de Todos. El propósito de estos espacios fue escuchar y recoger los aportes de los actores de la educación superior en Colombia para enriquecer y complementar la nueva normatividad que regula el registro calificado en Colombia. Gracias a este proceso de construcción colectiva con todos los actores institucionales de la educación superior del país, el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación expidió la nueva normatividad en materia de registro calificado en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad. Yo creo que la metodología adoptada fue bastante adecuada, ir a las regiones, escuchar esas voces regionales y conocer y reconocer la diversidad de las distintas instituciones de educación superior. Y toda esa diversidad pudo ser recogida y expresada en la normatividad que se quiere establecer en el país. Y ahí no paran las acciones. El Ministerio de Educación realizó el Foro Internacional de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, donde varios actores de la educación superior nacionales e internacionales dieron su aporte para impulsar una educación con calidad y pertinente para los jóvenes del país. El Foro Internacional de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Colombia es fundamental para que todos sigamos trabajando en equipo, para que entendamos la importancia de la colaboración, de las sinergias, que construir entre todos un sistema que a todos nos acoja es lo más importante, es uno de los retos primordiales que tiene el país en este momento. Yo creo que Colombia está avanzando muy positivamente y está realizando con esta administración unos pasos agigantados, porque ya se ha dado un cambio en el proceso y además que se está trabajando en equipo, se está trabajando con todas las instituciones de educación superior. Yo creo que este interés de las universidades por mirar qué es lo que está pasando en el aula, por transformar realmente los métodos pedagógicos, eso va a ayudar mucho a que podamos formar muchachos con capacidades de enfrentar el siglo XXI.